Yo me he puesto la roya, yo me he puesto a mi derecho y así entrar en mi memoria Yo me he puesto los ojos, y me he puesto la ropa No me he puesto la ropa de trozo, no me he puesto la ropa de trozo Yo me he puesto la ropa de trozo, y yo me he puesto la ropa de trozo Yo me he puesto la ropa de trozo, y yo me he puesto la ropa de trozo Yo me he puesto la ropa de trozo, y yo me he puesto la ropa de trozo Yo me he puesto la ropa de trozo, y yo me he puesto la ropa de trozo Yo me he puesto la ropa de trozo, y yo me he puesto la ropa de trozo Yo me he puesto la ropa de trozo, y yo me he puesto la ropa de trozo de que esta cosa se detecta, yo juro que se está haciendo esa vez ya no verás, no verás el sentimiento ya recién estoy a tu vela por eso pasa, el veneno que contamina el aire que tu pelo corta se detecta la mayor sentimiento, que la droga cayó de mi cabeza roja y después me quedo dormido, en una cama más dura que una ropa soñando con los gracios, soñando que aún me toca y después me quedo dormido, en una cama más dura que una ropa se detecta la mayor sentimiento, que la droga cayó de mi cabeza loca y después me quedo dormido, en una cama más dura que una ropa soñando con los gracios, soñando que aún me toca y después me quedo dormido, en una cama más dura que una ropa que tu pelo corta dime que me sigues queriendo, que de no vuelo duerme que me amaste en silencio dime que me quieres, dímelo amor mío te lo ruego